Hola amigos, les comparto la rutina que me dio bastante fuerza y resistencia en mis inicios en calistenia. Comenzamos con 5 flexiones normales. Recuerden de hacer el movimiento de manera controlada y que el pecho trate de rozar el suelo. Después seguimos con 5 flexiones con los puños cerrados. Si se te dificulta hacer este tipo de ejercicio, te recomiendo utilizar alguna toallita debajo de tus puños. Para así evitar el menor daño posible a tus nudillos. Después seguimos con 5 flexiones diamante. Y por último haremos una flexión isométrica con duración de 15 segundos. Si eres nuevo haciendo este tipo de ejercicios, te recomiendo hacer 3 o 4 series de esta rutina. Si eres intermedio o avanzado, recomendable hacer 4 series o más. Si te gustó esta rutina, te recomiendo hacer 4 series de ejercicios.